¡Suscríbete al canal! Me hace daño al corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Pero no hay nada entre tú y yo Me hace daño al corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Pero no hay nada entre tú y yo Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a matar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a matar Todo el daño que haces tú Y los controles Me hace daño al corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor Me estás causando un gran dolor Me quieres sin compasión Pero no hay nada entre tú y yo Muy malo, malo tu corazón Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a matar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a matar Todo el daño que haces tú Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Mi vida, amor, mi pasión Dolce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí Amándote con frenesí Recuerdo siempre llevaré Pueblo de Julgán Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré Pueblo de Julgán Lugar donde te conocí Parque con esta ilusión Lugar de tantos recuerdos Donde te robé El primer mes El primer mes Recuerdo siempre llevaré Pueblo de Julgán Donde te entregué mi corazón Mi corazón Recuerdo siempre llevaré Lugar donde te entregué mi corazón Pueblo de Julgán Recuerdo siempre llevaré Pueblo de Julgán Pueblo de Julgán Lugar donde te conocí Pueblo de Julgán 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 Este es mi suerte Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me convenció Que te sigo amando Este es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo La puerta entreabierta Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Nada más que es un sueño Han pasado tantos años Aun así Te sigo amando mi vida Correa, correa, correa Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Y el tiempo me convenció Que te sigo amando Este es mi suerte Este es mi suerte Han pasado los años Te sigo esperando A veces dejo A veces dejo La puerta entreabierta Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Nada más que es un sueño Nada más que es un sueño Feliz de aquella Feliz de aquella que ha robado La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Feliz de aquella que ha robado La flor hermosa Que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Y que llores y que llores Y que llores y sacito ángel porras En la fiesta del 20 de enero Jauja y hablo Correa, 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 correa Esfaz, 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 esfaz Faixano ¡Suscríbete al canal!